viendo los chitos comenzamos este vídeo aquí con las dos primeras figuras que tenemos de los bustos de de agostini planeta agostini una empresa española como ustedes saben y el primero que salió ustedes se recuerdan que fue nuestro querido spider man estas figuras de resina donde son pintadas a mano ya lo han visto en el primer vídeo que tuvimos que fue la primera que tenemos aquí spider man vamos a dejar acá y la segunda que salió de iron man que también cumple las mismas condiciones de pintada mano es de resina etcétera etcétera todas las figuras van a salir así tremendo acabado como ustedes pueden ver acá y tenemos la tercera figura que salió este día miércoles que pasó que es la vamos a mostrar acá chan 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 la presentación y a la familia se viene hola vamos a abrir aquí rápidamente vamos a dejar la revista aquí al lado ahí no la pudieron ver aquí está la revista vamos a sacar la cajita aquí está ahí la pueden ver pero antes de abrir la caja vamos a partir con la revista spider man tú vas a estar un poquito más acá también y la revista volumen 3 superiores marvel bustos de colección ahí tenemos a hulk vamos a ver qué trae este volumen 3 este hombre este monstruo una deuda del pasado la novia fotos esto como decía yo es una revista presentación del personaje quiénes son sus aliados sus enemigos aquí debiera aparecer también abominación ahí está de hecho abajo el final de la abominación como enemigo el alter ego también entre bruce banner y hulk sujeto alias tenemos acá los aliados como les decía tenemos acá los enemigos los enemigos aquí enemigos puntos débiles toda una una historia del personaje la historia de cuando salió desde 1967 los primeros y hasta el final que tenemos 2001 si no me equivoco el último cómics que salió furia verde y el autor de hulk su descripción y cómo se dio a cabo esto trae la revista son bastante interesantes las revistas por eso porque te da toda la introducción y cómo es el personaje y quién es el personaje dentro del cómics así que ésta está buena para colección la revista la mojar al lado ahí están nuestros primeros superhéroes y ahora vamos a traer a un bueno obviamente acá del costado vamos a sacar el certificado de edición numerada que ustedes pueden ver que cada una de las figuritas tiene un número que esto viene pegado con pegamento y la idea no es dañarlo y aquí tengo el certificado de edición numerada sale el número y sale como es la figurita en este caso dice cuando más se enfada hulk más fuerte es primera aparición del personaje y ahí tenemos a hulk de espalda vamos a dejar acá vamos a dejar acá y ahora sí sí que sí vamos a abrir esta figura tenemos aquí las llaves sillas para poder abrirlo así y si abramos la caja es la misma siempre esta parece que es un poco más grande por el tema de que hulk es más grande miren ahí lo vamos a comparar van a ver ustedes vamos a esto por al lado y vamos a sacar bastante pesado este miren miren qué hermosura pesa bastante está así que pesa yo creo que es la más grande miren el acabado los músculos las venas el borde del pantalón todos los músculos todas estas son pintadas a manos el pelo miren ahí los dientes si no me gustaron mucho como que muy perfectos para hulk mucha encía no sé no me gustaron mucho los dientes podría haber sido más un poquito más grande los dientes más blanco no tanto rojo pero bueno esa es una opinión personal si a ustedes les encantó genial de hecho con las manos tú puedes colocar aquí lo que tú quieras un lápiz o cualquier cosa para que te lo sostenga ahí pero está muy bueno de verdad que está muy bueno de los hechos el hulk miren en comparación con los demás miren ahí está iron man y spider man un poquito más atrás ahí está hulk es el más grande de los tres planeta agostini bustos de colección de marvel nos vamos a ver de los hitos en otro busto que viene a continuación cuál será no lo sé denle like suscríbanse al canal si les gustan estas ediciones que trajo el mercurio a través de planeta agostini o al revés planeta agostini a través del mercurio a chile así que nos estamos viendo de los hitos en otro unboxing chau 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 ch